El Deportivo Córdoba ya conoce su camino en la segunda fase de competición para intentar el ascenso a primera división. La Real Federación Española de Fútbol hizo público este lunes el calendario con los emparejamientos y fechas de los rivales con las máximas puntuaciones en los subgrupos 3A y 3B. El conjunto de Juan Macubero continuará su lucha por el ascenso recibiendo el filial del Torreblanca, un debutante en la categoría de plata. El resto de rivales del grupo a los que se enfrentarán las cajistas serán el Alcantarilla, la Algaida y el Ejido. De sus subgrupos se han clasificado también el Atlético Torcal, la Unión Deportiva La Cruz y el Guadalcacín. Los resultados se sumarán a los obtenidos en la primera fase en los que el Deportivo Córdoba suma un coeficiente de 2,625, el más alto al igual que el Torcal. En cuanto a las fechas, se arrancará este próximo fin de semana y se finalizará el penúltimo fin de semana de mayo. Además, se reserva el 17 y 18 de abril y el 15 y 16 de mayo para la disputa de posibles encuentros que tengan que aplazarse. Los cuatro primeros clasificados de los ocho participantes accederán a la siguiente fase de la competición, que se jugará a partido único en la pista del equipo mejor clasificado. Los dos ganadores se medirán en la final, ya en el mes de junio, también en campo del mejor clasificado, a la finalización de esta segunda fase. El campeón de este grupo 3C disputará en la capital de España la fase final por el ascenso con los otros tres ganadores de los grupos 1, 2 y 4. Los dos mejores de la Final Four accederán directamente a primera división y los otros dos semifinalistas se enfrentarán a los dos últimos equipos de la máxima categoría por dos puestos en la élite del Fútbol Sala Nacional Femenino.